Bien, pues bienvenidos a todos los estudiantes de estas dos comisiones, Desarrollo Sustentable y el Colegio de Desarrollo Lugar, esta sería la 17ª reunión de Desarrollo Sustentable. Es la reunión que hemos citado para iniciar el día de hoy las 13 de trito horas y vamos a tener el siguiente orden del proyecto libre, en este caso que nos apoye nuestro colegio, Víctor Tom, la lectura del día de hoy, bienvenidos a todos y esperemos que este sea, este, conclusiones con lo que hemos citado. Muchas gracias. Bueno, pues, sí, gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Le doy a Inicio a la toma de asistencia. Ciudadano de Mendo, que ya me haganos. Presente. José Manuel de la Torre Hernández, presente. Héctor Medina Robles. Presente. Manistela de la Torre Caracal, presento. Irma Martín. Presente. El sábado de Jesús Navarro González, presento. Bertelena de Espinosa Martín. Presente. El día de la zona Peña Moreo. Presente. Y el señor presidente, que tenemos como invitado a técnico del interior, su entrevista Ramón Navarro Barbar, jefe de Colqueta. Concedido, vamos. Gracias a todos. De momento tenemos, 3, 7, 7, 7, 8. En total, en total de las dos comisiones, tenemos 6 de hoy, por lo tanto tenemos 4 de hoy. Muchísimas gracias, son varios conceptos que tenemos aquí en esta sesión, en esta comisión. Voy a pedirle igualmente a nuestro compañero que Dios nos haga la lectura de los dos, la propuesta de los dos del día. Sí, por supuesto. Ronda de 10, punto número 1, registro de desigualdad y declaración de colon. Punto número 2, propuesta de orden de pie y su paso a formación. Punto número 3, revisita del acuerdo legislativo número 1,966, diagonal, 62, diagonal, 21, sobre detectar si los bosques, parques y cartines se encuentran vivos en el estado de lugar, negamortique, o fertilales, también conocida como borruga gato canudo, borruga peluche u borruga polillo. Así como tener en cuenta cuáles son los síntomas que provocan la aplicadura de este tipo de codilla y de las medidas que deben seguir, si sobre la actitud de un año físico, por este espesito. Punto número 4, punto varios, punto número 5, cápsula. ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos? Bien, es por decisión una y dos compañeros y se va a aceptar el valor del día. Vamos entonces a entrar al tercer punto, que es la revisión de la Fondo Legislativo, Muchas gracias. La Vigilación Sanitaria 3 se atienden también todos los casos de 12 municipios que abarca la Vigilación Sanitaria 3, Antosentro de Patrocarras, se atiende casos de intoxicación, computadora de animales presionosos, inclusive en el formato, hay un formato que se quita, en todos los lugares se atienden, en el centro de salud, en las secretarias de salud, se atienden en el INSS, se atienden en el INSS, y se tiene que hacer un reporte de identificación por la adhesión de animales consumiosos. Los que más se tienen son de anacar, se tienen de araña y se tienen de arregla. También hay de otros tipos de paracitos, de animalitos o de aritropos que tienen conzoña como cintíes, como los otros tipos de animalitos que también pican y que la gente llega a atenderse. Se han tenido hasta piquetes de fundas, de chichas, de carne y todo más. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna agresión de este tipo de urugas, que es la de la noticia periculares, también llamada urugas, en muchos urugas, pero de alguna forma o de otra tenemos que ser atentos en la observación de ese tipo de detención que nos hace el Congreso del Estado. Y eso es porque, habitualmente, pues en otros naciones hubo problemas fuertes. Luego después llegó, como dice esta lectura, llegó aquí a Estados Unidos, hubo unos estados también, con la presencia y con la intoxicación de algunos pacientes, en el cual pues había algunos signos y síntomas fuertes que los principales, predominaban mucho el dolor. El dolor es la manifestación principal de este tipo de animalitos. Es un parásito, es un antrópulo. Aunque también, este, habitualmente causa molestia de los atletales, inflamación, causa sarcoillino, un poquito. Y en algunos pacientes, pues, estuvieron viendo también que había fiebre, aceleración de movimiento, el corazón se llama taquicardia, había ovipos también en algunas personas, y en algunas personas llegaban conmociones y se bataba la presión. Entonces eran cuadros, me imagino que más bien con algún tipo de reacción, más bien a lo veneno y por eso se preocuparon mucho. Leyeron también el documento, nos comenta que en esa copa hubo una presencia, el 3 de noviembre del presente, dicen el presente año, pero el año pasado, el 2020, hubo una presencia de esa curva, y la detectada, pues, ahí ya lo están haciendo algunos trabajos en todos, en algunos pacientes, pero no hubo adhesiones, tampoco, no es una persona. Pero ya detectamos la presencia aquí en nuestro estado, sobre todo en este caso, en esa copa no es el único lugar donde se tiene registro que se haya encontrado este tipo de animalismo. De repente, en muchos lugares, a nadie nos da la atención por ir a buscar, a ver la presencia de algunos tipos de, en este caso, de animales, que es curioso detectarlos, es curioso de repente tener conocimiento que existen y que son peligrosos también, porque es un tanto, atractivo en internet, yo no lo he visto físicamente, por lo encontrar, pero se meten en internet, y veo que es un animalito que está más o menos como atractivo, el color que tiene, un amarillo, tiene que estar así como agarracadito, y tiene que agarrar la forma como de un pollito, también por eso le llaman un lugar pollito, también, luego cuando se agarrar, se estira un poquito más, y parecen de esos clásicos, los que venimos a hacer la información, las que vemos aquí solo también, un poquito escuro. Es atractivo en internet, que de repente tendría que llamar la atención, que alguien va a agarrar, y como las películas que tienen los técnicos, miramos las que se agregan a este tipo de veneno, es cuando, cuando sienten el problema, entonces, pues este tipo de veneno se llama un tráfico, y provoca inmediatamente un dolor, un dolor, porque es el que desencadenar, luego después, este otro tipo de problemático, de tipo sistémico. Habitualmente, purotéricos, estamos acostumbrados a evaluar los problemas de una agresión, de un animal consoñoso, cuando son las más grandes, los cánceres que producen, el ciclo de grado de graficación, no nos preocupamos mucho, si nos preocupamos, cuando empiezan ya datos sistémicos, cuando el veneno, la reproducen un tráfico de reacción, en nuestro organismo, y en otras personas, como el caso de la aplicación de la vela, tiene reacciones fuertes, graves, que inclusive pueden causar chocles, suertes, en este caso, que aplicamos a la vela, que han sido las mujeres superiores, y se han hecho chocles anafiláctricos, y terminan hasta con la vida de las personas, y son los que queremos evitar que esto suceda. Yo se los comento a ustedes, porque sí, esta es la experiencia, pues, para que sepan los que existen, pues, allí, en este caso, en la zona metropolitana, pero son pocos los casos que se han encontrado, se hace esa alerta, dice aquí, por un dato sexto, sexto a la Secretaría de Salud, a la Unidad Estatal de Protección Cíndico, pero, de Jalisco, así como a las unidades, y también, para que se den estrategias, con el fin de detectar si en sus bosques, partes y jardines, se encuentran libres de esta uva, y si se presentan en su presencia, se presentan campañas de difusión, para evitar a los pobladores sobre los síntomas, que provocan una aplicadura de este tipo de comida, y de las medidas que deberían que decidir, para que se tratara a las personas, que sufran un daño físico por esta especie, así como identificar las condiciones, que no pisen la llegada, y reproducirse la misma en estos síntomas. Pues, comentar por eso, y invitarme por eso, para que nos, nos dijeran si había muchos recorridos, ya si de aquí en el municipio, de repente, y más gente acá, con los otros códigos, de los diseños a nivel del cual estar, de repente, que tienen también acceso, a hacer también algunos tipos de trabajos, aquí en los parques y jardines, también, de repente, no tanto, los que repasen jardines, pero, sí, de repente, por la presencia de los almas, y por los trabajos, con los almas, que están en el municipio, también es bien, y vamos a visitarlos, a ver qué nos platica. Antes de que nos platiquen, hagamos más comentarios, para terminar esta exposición. Comentar que dentro del manejo médico, que se aconseja aquí, nos lo comentan, y se le imprimir, se le guarde, de agua, con agua corriente, y con calor del área de la aplicación. Es importante, pues, conocer la mayoría de las agresiones. Se necesita hacer eso, decir, un perro que no es una persona, igual, rápido, agua corriente, con calorcito. Eso indica muchas bacterias, y muchos virus. Hay algunos virus, de algunos animales, que están presentes, y son muy, yo les llamo, que son muy, como están los dos, si les pone un poquito, lloro, pensar, y se oliva, y se evitan sin activa, como el caso, del virus de la raga, en los altos dios. Ese se evita, nada más, con muchos de ellos, sin activa, y no causa ningún daño, con la duda, lavadita, con la mano, con el carbón, o con algún tipo de sorbete. Y son muy sensibles, a los cambios químicos. Y el problema, en algunos, en el caso del virus de la raga, cuando afecta a la persona, y cuando empieza, que son los dos sintomas de un día, es mortal, que no hay ninguna medicina, ni tratamiento que el virus, cuando empieza el cuadro de un día. Por eso, también se hacen tratamientos, y medidas de discusión, anotropiláneas, como la colocación, también termina para que, no haya, contadores del virus de la raga, que transmiten los alimentos, porque ellos se han mal, como la persona, porque cuando el cuadro, el cuadro del virus, pues se caen, y eso es, eso es, eso es mortal. Pues bueno, les comento como, es una simple raga, con el carbón, elimina muchísima cantidad de virus, en este caso. Y la siguiente, la segunda medida que pone el hielo, es hacer, agarrar con la boca, son de hielo, el hielo es interesante, que se conozca, los que tiene efecto, la hielo, se utiliza para los tipos de adhesiones, y no sirven opciones, picaduras, y aparte también, el hielo produce, los vasos sanguíneos, se hacen más pequeños, más ateres en las venas, y por lo tanto, cuando hay algún tipo, de resultantes tóxicas, que se dicen, la circulación, se recarga más la circulación, en el hielo, y aparte también, siempre la reacción inflamatoria, y el hielo y el hielo, y el hielo y el hielo, en la circulación inflamatoria, entre más se encarga, y entre más se infla, más tarde, más es que no se produce, más tarde, más tarde la gente recupera. La tercera medida, que nos ponen aquí, que nos aconsejan es, tomar algún medicamento, para el dolor, entonces, nos aconsejan usar, a la salud, al narcésico, aquí no comentan, que no es un tipo de narcésico, pero, hay varios grupos de narcésicos, que ya no son, que son, narcóticos, otros narcóticos, hay otros, mamatónicos, esto, lo que quieran, los que quieren, los que quieren, los que quieren, pero se aconsejan tomarlos, de batallita, los que siempre hay, en casi todos los demás, de más allá, hasta las tiendas, de la esquina, ya hay un piquillo, se encuentra el paracetamol, se encuentra el tetrolato, que sería, se encuentra el ibuprofeno, por ejemplo, entonces, entre ellos, entre esos, serían un buen artésico, para que se pudiera utilizar, y por último, dice que si el dolor, es muy fuerte, acudir de inmediato a un día, yo les aconsejé, pues, que si la deuda, que una persona, identifica, a ese animalito, y sabe que le picó, si, recofiere el animalito, y ir a algún centro de salud, para que, se mande a analizar, ahí en Guadalajara, la doctora de entomología, y ahí, lo examina el animalito, y se dice, y se dice, qué tipo de especie es, y sirve que les da, atención médica, y se le va a punto, repunte también, le dice por patito, y se pone aquí, su carpe lucha, y se le ponemos, con el científico, que es el mecanismo, y ya se va a documentar, hasta ahorita no hay ningún caso documentado, y ser importante, en ese caso, que así pasaba, poderlo documentar, también nuestro medio, no sé si hay alguna, comentario, duda, antes de que, nos permite la mano, respecto al oficio, del sobro. Yo nada más, invitaré, a hacer una campaña, de discusión, de que podemos, en caso de, de, de magistratura, o de discusión, qué deberías de hacer, ¿verdad? La primera es la que es, todos los puntos que hemos usado, en la misma vida, y a pedirle, entonces, yo soy un único, de lo que me acuerdo, porque lo primero que hacemos, es que si nos picamos, en la misma, ni siquiera consideramos, que nos picó, no sabemos qué tratar, y nos ayudará a hacer campaña. Sí, 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 muchas personas, hoy están en reacción, de matar a animalitos, así, los 20 nois, vamos a, para su lado, es interesante, muy bien, pero, ¿verdad? Otra recomendación sería, que la imagen, no se agregue, no matarlo, facturarlo, y llevarlo, para presentarlo, a este, porque no agregó, y, ya se puede identificar, y, ya se puede hacer, hasta otra especie, que tenga, alguna toxicidad, y que no sea, ubicado, y gracias a eso, se puede identificar, y se van, haciendo, pues, las estadísticas, de animales agresivos, y ver también, qué tipo de consumo, sería, sería bueno, pues, cualquier animal que agregue, que no lo maten, la otra vez, está ahí, llevarlo a analizar, para ver, que toxicidad tiene. Así es, sí, es importante, yo luego, comentar, después, lo que se recomienda, agarrar, o sea, un casquito, que tenga, tapadera, porque, que a veces, pues, agarran, en el vaso, en vaso, si yo así, le ponen un casquito arriba, y ahora, no, así están otras cosas, ahora, les comento, porque si los han enviado, a la carne, a la carne, y al ratito, pues, ya se han salido, en su lugar, pues, siempre, cuando se haga, el transporte, de un animalito, que es, este tipo, como estos, en este caso, es que, tienen aplicación, a la cara, pues, que no le lastimen, con algún objeto, alguna visita, algún otro papel, como que pueda, meterle un frasquito, donde ustedes gusten, por ahí, lo tapan muy bien, y con eso, ya llevaba, en la región sanitaria, que es, las oficinas, también, por Cacaradas, ahí, donde está, la policía, el departamento, de seguridad pública, adelantita, ahí se encuentra, y hay un departamento, que se llama, departamento de lectores y zoolosis, o en cualquier lugar, que es, que es, ahí, ese lugar, llega, y de ahí, enviamos todas las notas, a Guadalajara, y ya después, nos contestan, y nos dicen, la clasificación entomológica, de este tipo de animalidad, pero es muy importante, eso es la, la recomendación que hace el Raúl, para poder identificar, a ver, lo que sucedió, y poder hacer, también, una investigación, de qué tipo de, de animal, que tenemos aquí, por ejemplo, no hemos encontrado, en lo contrario, de hace mucho tiempo, la araña, y el ministro, pero sí, tenemos casos, y la araña, y el ministro, que causa muchos problemas, y daños, es el mismo, muy granos, cuando ocurre, y si hemos encontrado, gente que tiene, agresiones, por esa araña, pero nunca, nos han mandado, una apuesta, y les digo, que se identifica, porque se manda, a atender al hospital, inclusive, llega, hasta, por la gara, el centro de la psicología, y los especialistas, y luego, les dicen, es un, no solo, seguimos, sistémico, se le ponen, en este caso, aquí venen, que es el, que es el, que es el, así se llama, que lo hacen poco, que es cuesta unidad, en este caso, el veneno de una, el aracnín, para contrastar, el veneno de la vida, es la cuesta, como tres mil, y dos pesos, son solo flasquitos, en la Secretaría, de la Salud, se regal, allí, sobre todo hospital, donde se encuentran, cualquier persona, que sufra, alguna agresión, se envía al hospital, y no le cuesta, ningún tipo, este tipo de servicios, es un método, porque a veces, necesitan, un poquito más, de, de, de flasquitos, y, no, no le cuesta, y el caso de los mil, de hecho aquí, no lo tenemos, este moragal, pero si hubiera el paciente, se trae para hacer, pero es como, porque hace falta, a lo mejor, la curiosidad, de repente, de ver, que fue lo que me picó, antes de la agra, porque a veces, con eso, se tira a seguridad, ya, el tratamiento, de la agra, esto es parte importante, para, el tema, que estamos tratando, de la, de la, de la pímpereplex, o, un lugar, de la lucha, también, sería, interesante, poder, comentar algún caso, si es que, si hubiera, ¿no has encontrado, de repente, si? No, pero hay una cosa, que se, se da en los robles, también, y eso no tiene, tanto, pelaje, pero si es también muy agresiva, tiene muchas espículas inclusive tiene más más grandes que son las que la cera y eso también genera irritaciones y mucho dolor también, les digo al igual se puede vivir haciendo una identificación de animales muy hermosos y ahí lo recomendable es al capturar estos, sería mejor con un pedacito de rama o una hoja se expresa menos el animal y que está más tiempo para dar es parte que sea valorada hasta tu destino porque a veces la quitamos el puro animalito y a veces sin un soporte lo que ella se tiene, se estresa más se puede morir y hay animales que los tienen que analizar con la vida limpios para ver la comida que tienen entonces, sería con un pedacito de rama, la ramita donde está se corta y se mete en un recipiente se le hace un solo difícil para que tenga respiración para que pueda respirar el animal eso da más tiempo porque sería llevarlo a la unidad de la unidad lo van a analizar entonces y ya ve que hay algunos animales que tienen que ir para profesionalizar si, definitivamente hay algunos por ejemplo ¿la chinchia? ¿la chinchia de chagas? ¿la chinchia de chagas? ¿la chinchia de chagas? ¿la chinchia de chagas? muertos está bien porque se llama que tenemos pica por ahí pero, dentro de la chinchia de chagas se llama este tipo de marítimo triatoma esos triatomas si están matizados ¿cuál era la razón? este tipo de chinchia este tipo de triatomio cuando pica a una persona que esté infectada de chagas o algún animal que tiene enfermedad de chagas es una enfermedad este que produce muchas lesiones en el ser humano lesiones del corazón lesiones del esófano que a veces vamos a tratar de hablar como gastritis pero hay gente que tiene ese problema y piensa que es que es este por la comida que sirió y demás o problemas del intestino se llama el acor y a veces trata como su arqueolitis entonces este tipo de este tipo de problema este es caudado por este este parásito que tiene que tiene esta chinchia y ese parásito cuando el animalito lo chupa lo saca se queda en su intestino ahí se multiplica cuando pica otra persona este animalito parasita no es un triatomio este entonces pica otra persona y le saca hace del baño y ahí aguradito hace su cacahuata el animalito produce como el sol se rasca la persona y solito la cajita pasa a donde fue el piquete y llega este otro parásito que estuvo en el intestino llega a la sangre parece una matavaria ese chiquitito se llega ahí y se disemina por la sangre y va creciendo y le gustan varios órganos entre ellos el corazón entre ellos el esófago y le gusta también el intestino y ahí empieza a crecer y los hace que crezca mucho el corazón no hace tanto y produce una cadena la gente a veces piensa que es por la enfermedad del corazón pero nunca asocia con el piquete y ese tipo de chiches también hay en muchos lugares sobre todo en los bosques tenemos animalitos donde viven donde crían la gente que pide ganado la gente que tiene gallinas o donde hay personas en los rayos que les bajen su muerte que les piquen los animalitos y nunca quitan chiches ni burlas ni nada no hace mucho cuidado tenemos casos comentábamos que la enfermedad de Chagas siempre hemos ocupado los primeros lugares alivias y tal porque hacemos búsqueda y detección de casos por esa razón pero se hace el tratamiento no es fácil el tratamiento no hay en México el tratamiento lo mandan de adjetivo de Brasil y son tratamientos largos hasta por 60 días 6 pastillitas por día tratamiento es disfrutimoso comerse de sí ¿y se sospecha que hay entonces cuál es este tipo de análisis o algún tipo de reducción de nutrientes para poder identificar si hay un problema según la persona identifica primero identificar las chiches son muy bonitas están las delegantes son así como su base de cucarachas son también la cucaracha y están así como cafecitas osculitas unas rayitas bonitas a las olillas amarillas hay varios tipos loquipenes palipenes palipenes y muchas de ellas por ejemplo como la barbela y la miliata la mayoría del 100% que encontramos tienen el parásito y la olquipenes y la palipenes son parecidas pero esa nomás el 50% tiene el parásito lo que quiere decir que si una persona le aplica una miliata o una barbela el 100% se le da entonces se identifica que fue un animalito lo primero es poder identificar pero si dice de repente no si yo si siento que me picó hace muchos años con que vayan a un centro de salud pero si están aquí en TEPA centro suelen de patricar es que llegan ahí y les dicen por motivo de consulta ahí no organizan y luego les hagan un examen de sangre es un examen serológico a toda la persona a toda la persona que le haya picado casi por técnico a los malos y por malinos y todo lo más nuestro cuerpo produce defensa se llama inmunodromulina se produce anticuerpos entonces se producen anticuerpos contra el parásito que se llama tripanosoma cruzi que es el que produce la enfermedad también llaman tripanosomiasis americana o enfermedad de charles entonces ese animalito que se llama tripanosoma cruzi que si lo ve chiquito parece como una mantarraya que anda en la sala como una mantarraya se pasa a sus órganos ese provoca la acción del cuerpo de unas inmunodromulinas y esas se detectan entonces se hace el médico al hacer ese estudio cuando el paciente le pide ya les exige el pico es creatífico entonces le piden sacar anticuerpos contra la enfermedad de charles nuestro cuerpo tiene esa base que produce anticuerpos para muchos tipos de agresiones tripanos y ahí se sacan unos exámenos dos exámenos que sacan habitualmente y ya saliendo positivas a titulación alto se dice esta persona que no quiere un sal que no está tan altamente entonces pero pero es eso lo que hay que hacer ir a un centro de salud no le cuesta nada consulta la atención el exámenos se va a hacer una forma para que la haga con dos mil pesos en titulación de charles y ahí no le cuesta nada ahí se saca su sal y se manda a la cara y en la cara va a presentar el sal pública en unos diez doce días regresa el resultado y dice si es positivo y así fuera positivo el mismo centro de salud se encarga de hacer los trámites en oracar para tener el tratamiento vía cenapres y ya lo tienen por la Organización Panamericana de Salud es el que enviamos del camino ahorita está dando se llama Nefitimons y ese Nefitimons normalmente se dan dos pastillitas cada ocho horas por o sea son tres días al día por cincuenta y cinco días mínimo mínimo cincuenta y cinco días y en ese paciente tiene que comprometerse a sacar exámenes de su vida y a no echarle al pipirín porque mucha gente dice no y se recita y lo voy a contar y se hace que le hagan una carta compromiso donde dice sí que comprometa a tomar el tratamiento entonces ese es el procedimiento que se hace para que es bueno pues que lo conozcan y que lo recomiendan personas que tienen ese tipo de significancia bueno aquí toca un tema de se llama de zoonosis son enfermedades que han recibido de los animales al ser humano pero en este caso pues fue el motivo de esta aburra que no hemos encontrado afortunadamente que si estamos haciendo caso de la recomendación de 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 el congreso y pues no como no es mucho material pues empezamos a platicar de ese otro tipo de temas que también son allegadas a fin y como era un único tema pues no hay problema para platicarlo entonces si hay algún comentario de toda la pregunta espero bien este pues este tema a mi no se hay alguna duda de preguntar de preguntas en un lado es nada más informativo informativo no hay que probar nada absolutamente pero si como fue informativo era el exótico es para estar pendiente buscarlo cuando tengas sus sabias algún lado por ahí y más ahorita que viene tal vez semana santa escuché que salga los rayos exactamente salga algunos lados entonces por ahí en un artículo les produce la curiosidad científica que tenemos todos los seres humanos y busquen por ese títas por títas ese está como comentó Ramón por ahí los árboles ya he hecho por ahí los árboles como los que tenemos ropa por ejemplo y el ciro es donde yo he visto que también hay algunos tipos de que me van a gustar entonces uno va a estar con demandar una buscadita y a ver qué se encuentra si encuentra la persona que más lo haga mándelo a la región sanitaria y ahí lo enviamos a que lo hicimos como lo hicimos a la región y a la región y a la región muy apto para las alumnas muy bien bien pues ese fue el punto número 3 nos hacía algún otro comentario respecto al punto número 3 y si no pasamos al punto número 4 3 puntos varios ya me la te da a la región no sé si tengan algún asunto que tratar yo no tengo ningún específico gracias nada más bueno aprovecho que usted preside doctor para que se tumbre la función de vigilancia bueno de vigilancia para análisis perdón y revisión del reglamento para la protección del medio ambiente me hicieron el favor de compartirme y fue aprobado en 2008 entonces si me gustaría que se realizara y se realizara para ver si hay algún artículo sobre todo ahorita con el tema de los árboles para ver si hay alguna modificación y proponer no sé yo si le la que le con Mauricio que es el declarado de los reglamentos de revisarlos y ver en qué posición o en qué postura en tema de medio ambiente están los demás municipios no sé en la zona metropolitana y ver si alguno de los de los artículos puede ser artículos o hacer artículos transitorios no sé como vean si les parece bien que se mande la prescripción para ver si pudiera multiplicarse uno sobre todo el día pasado practiqué con el señor Armando practiqué con usted y si el tema de por ejemplo la tabla de árboles se me hace muy muy dócil el tema de transición ya que ahorita nada más se marca que se queda falta o en su caso el carácter la familia se pague directamente con material en este caso de árboles entonces yo le decía Mauricio que habrá que revisar si se puede sancionar o si existen ya para poder aprobar sanciones económicas pero ya que se hable de ahorita o para que vamos a juntos vemos cuáles si pudiéramos modificar o aprobar que estemos de acuerdo con esto no sé qué nos parece está doctor si quiero comentar lo siguiente este reglamento municipal de ecología ya lo checamos en la comisión el año pasado por eso nos tratamos mucho la verdad decimos decir a todos pero si lo revisamos el último el último reglamento municipal de ecología fue en 2015 ahí se le hable pero si inclusive hicimos una invitación y revisamos aquí en esta comisión revisamos los articulados que se iban a modificar ya lo revisamos los tenemos yo desde entonces yo quedé con Mauricio para ir a analizar y ya tenemos las propuestas que nos hicieron para hacer las modificaciones lo que pasa es que el reglamento si tiene muchas cosas también completas pero no se va a practicar ya tiene articulados interesantes de hecho les voy a pedir de alguna forma o otra ustedes más que se integran en esta comisión de ecología bueno esta es colegiada de salud espiritual con ecología pero está en la página del ayuntamiento este reglamento municipal de ecología y se van a encontrar que el último fue aprobado en septiembre en 2015 y que den una risadita y alguna propuesta que tengan nos la hacen saber para ayudar con Mauricio juntar las cosas otras que tengan y ya hacer la propuesta porque se hace se ve el artículo y luego se dice este artículo dice esto se propone que diga esto es lo que hace parte de trabajo con Mauricio pero yo me gustaría que ustedes que apenas integran revisen ese reglamento de espalda de ecología y bien vamos a apartar bien interesantes muy interesantes no está pesado si vamos a añadir algunas partes por ejemplo en este nuevo reglamento no tenía señalado varias especies que son activas aquí con nosotros y el otro reglamento anterior de 2009 en la anterior si las tenía pero después y es importante que cuando se haga una reforestación con cualquier motivo o circunstancia ya sea que hay que hacer reforestar con cada gobierno o porque alguna persona tuvo por cualquier motivo también un árbol y ya se dice pues tienes que replantar tantos tiene que ser de la especie adecuada que también que se llama aquí tiene que tener varios requisitos y tiene que tener varios reglamentos de distancia de la zona donde se va a estar construyendo también porque se puede convivir con tanto el hombre con el árbol como las viviendas también con todo se puede hacer ese árbitro natural no más que si necesitamos conocerlo para ver qué hace parte de este caso añadimos varias cosas de que son más obligatorias sobre todo la gente que tiene hace construcciones nuevas para que también respete el servicio y también arbolitos de hecho yo me gustaría primero que vean la parte antiguo o sea el reglamento antiguo y en este caso yo voy a visitar Mauricio porque en ese intervalo les digo el año pasado el COVID saltó demasiado pero yo tengo a mano ya varias de las cosas que vimos aquí en las reuniones y de las adecuaciones para que la vida por ejemplo a mí algo que me llamó mucho la atención es que ahí decían que la geofatura de ecología determinará la cantidad de árboles a proponer pero por ejemplo ya no sé me llamó mucho la atención yo corto un árbol y por lo que hace la cuenta y por lo que a mí ya sabes que tienes que traerse de árboles entonces yo parte de ese artículo que ahorita no lo traigo pero es de los últimos a mí sí me gustaría que antes de cortar un árbol tuviera el también por parte de ecología al no tener ese dictamen de hacerte lo hago una multa porque tú estás brincando a la geofatura ¿sí me explico? de hecho así está ¿1 hora? sí en el artículo 82 sí en el artículo 82 dice que para que tú puedas ¿pero si no lo tiene? ¿eh? ¿y si no lo tiene alguien? ¿que no lo tiene quien? por ejemplo se corta un árbol sin autorización de ecología es que esa persona no tiene que contar donde ese caso llegaría en ecología a voluntar a esa persona pero no se hace es que como todos somos decenas pero el desconcimiento de las reglas no te siguen la misma entonces no es una persona que diga yo no sabía nada no lloraba bueno espérate tiene que estar en ecología y si es que infligiste cada artículo porque el artículo dice que para poder o dar un árbol o para poder eliminar tiene que ser bajo estas circunstancias ok y si la gente lo hace una vez a mí se me gustaría que por eso precisamente que hubiera una sanción económica o de qué manera no me creemos ya en su momento revisamos todos los artículos y vemos que es lo adecuado yo como usted acaba de decir el hecho de que que no desconozcas la ley de la fexina es la misma si uno tiene si en ecología se da cuenta o se te recapta de que está una tala indebida en tal lugar y no tenemos el escrito ah ok tú estás haciendo algo indebido por lo tanto eres acelerado a esto no es nada más resarcir el daño o poner más árboles ¿me explico? yo hace rato dije elegidora que la mayoría de ustedes están parlamentadas y que el hecho es que a veces hace falta aplicar a los restos nosotros en México desde el municipio el estado y la nación tenemos exceso de reglamentos pero lo que pasa es que nos hace falta aplicarlos yo quiero que en el exacto del 99 o del 90% de los delitos de forma general están en el mundo porque no les damos seguimiento si hicieran nosotros un seguimiento de esa cadena desde que se cometen hasta desde cuando se denuncie por lo que pasa como se trata nos damos cuenta que hay muchísimas fallas no como en otros países donde de repente dicen pues aquí estamos al revés Japón por ejemplo y no pues aquí hay 7 delitos que se denuncian 90 se resuelven y 10 de repente no aquí estamos al revés el problema el problema es ese por eso yo los invitaba a que le den una checarita al reglamento y se den cuenta que a cada día que el reglamento si no contempla no más hace falta aplicarlo hay muchas cosas que se van a encontrar con sorpresas y yo por eso les comentaba porque cuando ellos hacer la próxima sesión de desarrollo sustentable ya traigan las propuestas concretas de los tales artículos dice esto y yo quiero que diga todo esto o que diga yo chequeé todo el reglamento y no me encontré que traiga nada sobre esto yo quisiera que lo valoramos hay algunas cosas que lo traen obras públicas yo por ejemplo quería poner que cada gente que construya que mínimo si es un lado en muchos casos si es un lado pues ya también ya no hay preguntas públicas entonces no hay que duplicar tampoco la normatividad en este municipio para no confundir a la propia gente que sí lee los reglamentos en los países tenemos muchos reglamentos municipales muchos pero la verdad es que no los aplicamos y a veces no nos vienen y nos contamos nosotros que no están aplicados si lo podemos ver en este caso yo les pido por favor si denme la quejadienta al reglamento anoten sus dudas y digan ah mira aquí todo lo que yo tenía aquí estaba lo que no o lo que no estaba aquí con el dice este artículo así yo propongo que diga esta forma y podemos completar esto a los demás yo les comparto una vez que haga ahí tengo ya las adecuaciones tú como audicio de hecho el año final del año pasado y con el hecho del tipo COVID que pues había hasta con COVID ahí también los presos dicen no vamos a retirarnos hasta que no sea no sea mayor este problema y pero si ya le comenté que hay una mesa de redacción hay un otro de que me interesa nuestro contenido y ya ya quedamos con el hacer eso pero si gustaría que se estuviera varios antes de me los hagas a ver para que lo haya pasado o le como lo hice yo me hubiera dicho que tengo que sentar con un momento va a ser como un mes para hacer la redacción acomoder y dar un sitio y luego lo metemos ustedes a desarrollar lo comentamos y en ese caso ya se hace la aprobación de este público pero si la invitación es esa y va a comentar pero no, nada más hay que decir y este y lamentablemente porque el año pasado lo hay en su casa en las dos palmas se hacía una la 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 y que claro que nosotros tuvimos que pedir la psicología para la 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 no sino por que son seres vivos y pero también uno de los requisitos que para poder quitar un arma o remover un arma así se dice es que ponga en peligro la vida de las personas o sus propiedades, de sus dientes. Entonces, en base a eso, no hay ningún problema para que el coordinador de economía aplicara la noticia y dice, sí, se concede el permiso, este es el árbol, aquí están las evidencias, en base al artículo fundamental pues le ponen daño a las personas y no hay ningún problema. De hecho, así lo estuvimos haciendo por la calle Morelos, en frente del Estado, había muchos árboles que estaban grandes y estaban muertos, muestran muchos de Morelos, muertos y por ahí pasó mucha gente que hiciera hasta la gente tomar fútbol o la gente que va a ser Morelos, estaba bien. Llegan a los 300 y unos 20 meses más o menos. Entonces, es hasta una comisión o la indigencia y una autoridad si no quita ese arma que pone en peligro la vida de las personas. Y de repente, siempre a otra llegamos a la manifestación, pero sí, son asuntos importantes y dedicados, pero lo dejo puesto además como comentario. Denme una leyenda, por favor, al reglamento. Luego, ya de acuerdo a lo que han visto, ah, si viene o no viene, o lo podemos analizar para no duplicar. De repente, tiramos en un artículo algo que ya viene en otro, sino que ahí viene ya apartados, bien en un cantito, sí. Ya con eso podemos ir, ah, ¿quién será que se añadiera más este otro punto? ¿Verdad? Bien, ¿tú tú? Estaba buscando el punto completo de esta y que es una negociación que maneja, pues, la donación de árboles, y que trabaja mucho con los niños, pues, para desarrollar los servicios más hábitos y regalarle a la que se abranía árboles, porque le regalan a cada persona y también se ha hecho este programa o esta asociación Amiga de Municipios. Y no sé si se pudiera ver que la gente particularmente se pudiera hermanar o reñar o hacer, este, tener, pues, mantener una relación con esta asociación, que es muy importante, que trabaja muchísimo. Tenemos nosotros ya videros, pero a lo mejor podemos mejorar, ver cómo se trabajan las semillas, porque sé que ellos, este, pues, trabajan mucho en el desarrollo de las semillas y cómo la recoge y todo. Y a lo mejor nos faltaría mucho que se mejora. ¿Te ayudan mucho? Sí, yo, yo propongo esto, no sé si, este, lo, lo hagamos, pues, en la próxima sesión, ¿verdad? Y que sí, que, pues, para que, pues, pudiéramos hacer todo algo más. No, se me hace una pregunta que, exacto, yo creo que es que la condición de la comunidad cuando nos juntemos, hacemos a nosotros, pues, así, lo que nos platiquen las iniciativas, lo que tengo ahorita también para poder crecer más en este asunto de cuidar o de cuidar de la zona. Sí hace falta mucho la foresta aquí en nuestro municipio y sobre todo, pues, por todos los beneficios que tienen la población para ser humano, ¿verdad? Bien, pues, este, no se espera el más asunto. No, 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 muchas gracias. Bien, sin más asuntos, pasamos al último punto que es la calzura y siendo las dos de la tarde con 23 minutos, declaramos para la esta diecisiete sesión de la Comisión de Interesidad y Salud y Zuntante y Colegial y Desarrollo y Corrado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y estamos en la aproximación. Muy amable. Muchas gracias. Oye, Pero ya vieron que la foto no me parece como si pudiera ir.